primer episodio de nuestro podcast no sé cómo pero aquí estamos lo logramos gracias a dios sí sí adiós a todos los ángeles que nos hemos topado el camino que tenemos aquí a través del canal de youtube este escenario todo 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 ha pasado la verdad que fluido fluido y aquí estamos disfrutando de este rato con todos ustedes agradeciéndoles que se tomen esa molestia de venir a disfrutar de un ratito donde vamos a conocer cosas muy lindales si esta figura del podcast no existía cuando nosotros empezamos nos ha costado también un poco adaptarnos a estas nuevas aires a esta nueva modalidad me fascina a mí también primero somos nosotras este tal cual este vamos a compartir porque el concepto es muy lindo todos tenemos una historia que contar entonces a todos nos han pasado cosas feas bonitas éxitos fracasos y como dicen cada perro tiene su forma de matar pulgas así es el cartago se escuchó también entonces de eso se trata este podcast sí y antes de empezar por supuesto dar gracias a dios a nuestras familias a toda esta gente linda que nos está apoyando y también a nuestro patrocinador estrella muchísimas gracias al banco popular y desarrollo comunal por creer en nosotras creer en este podcast y creer también en que contar historias va a dejar siempre cosas positivas en las personas y si nos va a encantar que quien va a brillar aquí va a ser siempre un invitado aunque el día de hoy la sorpresa empieza con a y l como nosotras nos pareció bonito listo venir a contar también si vamos a pedirle la gente que nos cuente sus historias porque no nosotras también contar historias que nos han hecho las personas que somos que son parte de nuestro ser de nuestro pasar por esta vida y que el destino nos puso también porque no pruebas en el momento nos asustaron muchísimo pero que hoy nos tienen hoy por hoy nos tienen aquí sí 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 cuál se te puede ocurrir a vos porque a mí adri se me ocurre la la de mis 40 años embarazada verdad de la u a esa edad que yo me sentía muy bien pero pero que que contraste con con tu historia verdad la mía porque bueno cuando yo tenía 20 años quedé embarazada y estaba en media universidad y fue un susto muy grande pero luego se transformaría en un motor maravilloso que me permitió también inclusive ser la profesional que soy y eso es de lo que yo les voy a contar más adelante así es qué bonito qué sustos qué miedos hemos tenido adri y yo con respecto a los hijos cuando llegan porque aunque vos tenés más cada hijo es una una nueva aventura así que vamos a hablar de esto gracias a todos a todos los que nos están escuchando a través de spotify de esta plataforma maravillosa para este podcast de verdad que muchísimas gracias y listas para el episodio para nuestro episodio 1 arrancamos el podcast contarnos tu historia con adri y lis es presentado por el banco popular y de desarrollo comunal construir bienestar es nuestro propósito hola episodio 1 qué lindo que estamos aquí nuevamente contentas felices de arrancar lisas todo de hacer un podcast como decías vos es divertidísimo es novedoso para nosotras pero bueno con esta energía y este deseo de que dios nos acompañe en este en este proyecto juntas amigas desde la universidad éramos unas mocosas cuando nos conocimos si hay hay una imagen tuya adri y tiene que ver con el tema que yo estaba en la universidad yo soy mucho menor que adri yo me acuerdo haber entrado a un aula y yo vi paradita en la ventana como como viendo hacia no sé hacia la hacia la calle o hacia allá en a una muchacha embarazada ellos y era adri y se tocaba la pancita veía la ventana y yo ay qué lindo como para tomarle una foto y eres vos adri estabas con diego en la pancita y mil preguntas sí y lo increíble de todo esto le hice es que me acuerdo de esa escena cuando me lo me lo dijiste años después yo decía que increíble verdad ese día yo estaba viendo por esa ventana con mi pancita y le estaba contando a mi hijo que en ese momento no tenía nombre verdad porque tendría cinco meses pero tenía la pancita marcada y yo le estaba contando a diego lo que yo estaba viendo a mi hijo entonces yo le estaba describiendo a él lo que estaba viendo por esa ventana estaba lloviendo no sé si te acuerdas estaba lloviendo yo le estaba contando a él que era la lluvia que estaba cayendo de frío y es que esa etapa pues sí es me marcó en muchos sentidos porque era muy joven tenía apenas 20 años estaba a la mitad de mi carrera de periodismo y además era en una época en donde de las las personas jóvenes que quedaban embarazadas eran muy juzgadas y era y era difícil y me acuerdo claramente que mucha gente le decía es que usted tiene que dejarlo todo dedicarse ahora ser mamá era lo único yo tenía muchos miedos no sabía cómo ser mamá no no tenía idea cómo ser mamá no me sentía preparada tal vez en ese momento era de cómo cómo iba a ser mamá pero sabía que también detrás de ese embarazo había una mujer que tenía muchos sueños y que no quería renunciar a ellos adri contárselo yo he entrevistado muchachas jóvenes que dicen que el momento de contárselo a sus papás es como muy trascendental vos te acuerdas de ese momento si fue un momento pues evidentemente de miedo sí un poco de temor y de cómo irán a reaccionar a pesar de que te real aman y voz a ellos pero sí 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 y fue ya cuando tenía como cuatro meses de embarazo los primeros meses lo pasamos él y yo bueno él en mi pancita y yo yo viéndolo crecer y cuando dimos ese paso de hablarlo con mis dientes digo yo digo él y yo era estaba solita ya estaba conmigo cuando cuando se lo dijimos a mis papás pues sí evidentemente fue también un susto para ellos pero nunca en ningún momento dejaron de apoyarme y siempre tuve claro que que ellos querían que yo siguiera estudiando que no dejara mis estudios y gracias a dios que conté con ellos inclusive para el acompañamiento cuando él iba a nacer él nació en perdón en enero y yo terminé la universidad en diciembre y en febrero recién empezando saliendo del embarazo ya está otra vez en la u y nunca nunca mi embarazo fue un obstáculo para yo lograr mis sueños de ser la periodista que hoy soy más bien yo siempre cuento que mi embarazo mi hijo fue ese motor ese impulso que a mí me permitió llegar hasta donde he llegado porque cuando muchas veces y no sé si a vos te ha pasado listo o no tiene dudas tiene momentos que diciendo ya estoy harta ya no quiero más esto yo quiero renunciar a esto yo no 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 quiero sin trabajo muy demandante y más que como yo me metí en periodismo deportivo que que además es una gran historia pero esa ya es esa ya ya la he contado muchas veces pero esta parte verdad de cómo mi hijo fue más bien ese motor cuando yo una vez que me criticaban mucho y decían que por qué estaba yo ahí metida en un ambiente habla yo dije no no ya para qué o sea ya ya no más o sea me voy a ir y yo en el fondo decía mi hijo tenía apenas como un año año y medio y yo en el fondo decía no o sea porque que estoy haciendo malo no estoy haciendo nada malo y yo quiero decirle a mi hijo que él sepa que tiene una mamá esforzada que tiene una mamá luchadora que tiene una mamá que nunca vio sintió o dejó que alguien insinuara que mi hijo va a ser un obstáculo para que yo lograra mis sueños y bueno este se lo ha dicho sí sí lo sabe y espero que siempre lo sienta así que él ha sido el principal motor todos los hijos son un motor pero yo tengo cuatro y todos fueron importantes todos han sido han marcado mi vida todos son diferentes pero diego es el primer gran amor que yo tuve en la vida 32 años 32 años yo lo digo y a mí todavía me parece increíble y repito es el gran primer amor de mi vida es el gran amor de mi vida les recuerdo en este momento que en el banco popular trabajamos para brindar las mejores opciones en productos y servicios financieros para las personas trabajadoras para las micro pequeñas y medianas empresas bueno liz y contame entonces yo ya te conté yo la parte mía de ese sustillo y luego todas las bendiciones que trajo y en el caso tuyo mamá a los 40 vos 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 eras una güila a los 20 yo una mujer madurona a los 40 y realmente adri ya yo tenía maría josé tenía 12 años me hace gracia porque yo buscaba una cuna para para la bebé que tenía en la pancita y el baile de graduación de y vestido para el baile de graduación de sexto de maría josé verdad entonces era como un contraste muy grande pero sí 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 este fíjate que yo hice un berrinche adri como a los 30 y pico y yo le dije a dios vea si yo no quedo embarazada a mis 40 años a mis 40 años la verdad es que de y no ya yo me quedé con la mayor pero vos querías sí claro yo decía porfa porfa señor pero si usted no quiere no está bien y aquel berrinche y sabes qué día nació la u no el 29 de marzo del 2001 cuando yo cumplí 40 años en serio el mismo día que es esa casualidad es que uno decreta en serio yo he escuchado usted decreta no o sea a mí no me lo cuenten y usted dijo quiero una hija bueno quiero a mis 40 años así el mismo día pero dios aquí apuntando y de verdad en la madrugada el 29 de marzo me acuerdo que que reventé fuente y yo lloraba de la alegría de la alegría en el baño yo fueron diferentes fueron muy diferentes con maría josé cita yo tenía le digo maría josé cita tiene 24 la bebé de 24 ajá con mi bebé de 24 este tenía 27 26 años y entonces era una mamadri sabes que siento yo muy digamos en una edad muy productiva donde yo estaba trabajando full verdad como reportera y presentadora y con la u fue un motor fue un motor para decir yo yo quiero sacrificar tanto yo de alguna manera pienso que uno sacrifica a veces a los hijos claro yo les digo le digo a maría josé usted tenía una mamá muy feliz porque yo era muy feliz trabajando trabajando en el reporteo de calle digo yo y pero con la u yo dije voy a hacer una paradita no no paradita no voy a cambiar y dice y si me pongo una empresa propia de ahí hay historias de éxito y de fracaso y si la mía fuera y no te costó dejar por ejemplo de vos eras y voy a decirlo así periodista estrella de el noticiero más importante de costa rica te reconocían figura pública etcétera era dejar todo para dedicarte a ser mamá si por dedicarme a ser mamá y empresaria pues ya tenías claro que querías dejar de operación arroz y frijoles a seguir sí 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 entonces este en ese momento yo estaba casada verdad con mi primer esposo que un día randal de buen día me dice cuántas veces estás casado yo no sé por qué anda la leyenda urbana que no se casaba 1800 pero las que sean necesarias dijo isabel allende usted casas en las que sean la cosa es que entonces en ese momento yo tuve el apoyo y dijo bueno salga y pone una empresa entonces fue muy muy bonito porque con la u nació un mi segunda hija que me llena de energía rotundamente aunque yo tengo 51 años y ella 11 en o sea irla a dejar a la escuela que vaya conversando porque además como decías son muy diferentes verdad entonces la u más bien hay que donde se apaga decía mi hija mayor más ella donde la pagamos a ella es su hermana sí sí donde se apaga porque habla mucho pero entonces hay que raro a quien saldrá sí sí a quien saldrá como dice entonces de adri si se ha sido muy distinto yo yo soy eternamente feliz con mis dos chiquitas verdad pero no fue o sea no pueden negar que fue un susto digamos a los 40 años cuando hay tanto tabú de que es una edad inclusive hasta peligrosa adribea después del examen positivo la pregunta para el doctor era doctor soy de alto riesgo y aprendí algo que de alto riesgo es alguien que tiene un diagnóstico clínico una historia clínica digamos una mamá de diabetes depresión alta o de otros me dice usted tiene y me empezó a preguntar no doctor no no tiene nada de eso de esas enfermedades que le he dicho no entonces no es de alto riesgo y le dije doctor pero tengo 40 años ajá y felicidades entonces adri claro que yo manejaba un miedo de que físicamente me dice si su si el laboratorio perfecto que dios le puso en su cuerpo tiene un bebecito ahí una bebecita disfrútenla entonces significa que todo bien sí y sí y sí y ahí está y cuántos años tiene ya 11 imagínate bueno antes de seguir contando de nuestras historias qué les parece si les damos un recordatorio que para nosotros es muy importante y es que el banco popular fortalecemos la integración de la sostenibilidad en el manejo institucional para generar rentabilidad financiera y crear valor social y ambiental gracias al banco popular por apoyarnos y ser parte de contar historias porque eso estamos para eso estamos aquí sí sí muchas veces adri este hay mamás no sé si si se han acercado a vos para decirte viera que yo me dediqué a a trabajar en la casa y fuera de la casa por mis hijos y me olvide de mí como como si uno matara a la mujer que lleva adentro eso es algo que yo siempre dije no no voy a hacer eso no voy a hacer eso y digamos en mi caso yo dije bueno yo tengo mis chiquitas me divorcié pero pero la vida el amor no puede estar de lado volver a creer en el amor se vale claro y a cualquier edad bueno yo me acabo de casar a cuando cuando fue adri que tengo en octubre en octubre cuando ya había cerrado totalmente las puertas de cualquier posibilidad y de verdad estaba sentada en la galleta que yo no me fui a volver a casar y que y que no que ya que era suficiente que quería estar sola y que quería dedicarme solo a mis hijos y era feliz era feliz pero cuando dios tiene propósitos que uno no sabe explicar las cosas llegan y llegan de las maneras en que uno nos espera bueno porque vos eras amiga de álvaro mira me va a matar por contar esto pero bueno que me perdone después 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 hago que me perdone tranquila usted va a ser fácil que la perdón pues resulta que cuando nos conocimos y nos verdad y estaban una mesa estaba varias personas él estaba en la para mí y cuando lo voy a saludar bueno yo le hago mucho gusto y le extiendo la mano él se pone a reír y yo ok cuál es el chiste y me dice no no es que está la quinta vez que los presentes o sea yo soy tan despistada soy verdad verdad me conoces me conoces verdad y yo qué pena o sea qué pena pero te voy a decir algo esa situación y esa cosa que parecía graciosa y diferente fue lo que marcó que yo hiciera me llamara la atención me llamara la atención ya no se me olvidar pues ya no se me olvidar ya 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 iba a saber que me lo estaba presentando no y así de casual fue que se dio y así de casual salimos y yo lo traté como de digamos de no no hablaba ni de la relación de que está empezando una relación con nadie no 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 quise hacerla como digamos como pública por los miedos verdad por los miedos a que te vayan a juzgar que otra vez y que te equivocas pero porque no sabía si iba a funcionar etcétera pero bueno como te decía eso fue hace seis años y el año pasado decidimos casarnos y quiero decirles a las personas que tienen miedos o que se dejan llevar por lo que los demás dicen que no sólo tiene que escucharse a sí mismo y ser feliz a este mundo venimos a ser felices y yo estuve a punto de negarme esa posibilidad por muchos miedos por muchos temores a volverme a equivocar a volver a verdad hacer cosas que tal vez no había hecho en el pasado y estoy muy feliz estoy muy feliz muy agradecida la gente me dice que usted es diferente es que estoy muy feliz de verdad y no no porque tenga o no tenga es que la felicidad es una decisión también sabes que me gusta que vos decías que antes de estar digamos de tener esta relación con álvaro que hoy es tu esposo vos ya eras feliz es que el problema adri yo pienso si yo me caso mi esposo llama víctor voy a casarme con víctor porque él me va a ser feliz porque si no yo no soy feliz porque nada me produce felicidad entonces estamos poniéndole una carga tan grande me parece a mí al otro que me tiene que hacer feliz yo no no estoy haciendo bien mi trabajo de conocerme a mí de decir dice que querés como tal como fue tu historia también es porque voy a contar por aquí está también apoyando por aquí está mi esposo que ha sido muy muy importante le agradecemos muchísimo porque ha sido un elemento fundamental gracias víctor y queremos que ya que ya no hubiera es que es muy curioso porque es camarógrafo es productor y trabajo mucho en en casa presidencial de con buscar arias con laura chinchilla la cosa es que adri yo iba a las conferencias de prensa me mandaban yo nunca lo vi y él estaba full trabajando ahí y no yo nunca me lo topé yo no en eso bueno yo renuncio al canal viene la situación del divorcio después yo para la revista digital que que tenemos liste castro punto tv para que se metan a verla este de ahí adri necesitaba un camarógrafo y le dije a nuestro amigo carlos williams charlie usted no conoce un camarógrafo o bueno bueno que le gusta este tipo de noticia positiva y que y que en este momento o este freelance yo lo describí sin querer me dice claro ya lo tengo lo bueno y era big entonces gracias a dios se sumó al equipo primero como una persona más de nuestro equipo verdad y este te llamaba la atención así como fíjate que la personalidad de él a mí me encanta porque él es así todo sociable y todo lindo pero en eso ya le vi como más encantos dijo en eso vieras que hacíamos al hacer las notas que lindo adri que uno a los camarógrafos los llega a conocer mucho porque son tus compañeros que van en el mismo carro claro hacia la nota y les notas cuando están de buenas cuando están muy buenas cuando se agarró cuando no se agarró y cómo siguió tu esposa y cómo siguió tu hijo le pregunta uno a los camarógrafos entonces él y yo empezamos a desarrollar una amistad realmente preciosa big y yo decimos primero fueron buenos amigos y que nunca nunca lo dejemos de ser es como como un acuerdo por favor nunca dejemos de ser amigos porque si no yo pienso que uno echa mano de esa amistad que es un tesoro hasta cuando de cuando hay discusiones de verdad de desacuerdos en el matrimonio nunca vamos a estar 100% de acuerdo entonces si fue muy muy lindo fue como una conquista que vino con amistad y después ya ya se se transformó en amor y eso fue hace cuánto eso fue hace cuatro años nos casamos pero estuvimos ahí junticos un tiempito entonces si llevamos ratito qué lindo si adri porque yo igual que vos verás que yo es una frase muy fea yo decía seguro a mí no me tocó como en las novelas es que no uno es de atar seguro a mí no me tocó pues tener alguien así como que verdad porque el papá de mis hijas este es es un buen papá es un buen papá pero bueno yo decía a mí a mí como persona no no me tocó ser ser amada como yo lo quisiera hacer y amar como yo quisiera y fíjate que ahora sí a mis 51 años yo te puedo decir que qué bueno que lo tocas porque a veces uno piensa que el amor sólo es para los jovencitos así pero antes de hablar de eso les cuento que en el banco popular fortalecemos la integración de la sostenibilidad en el manejo institucional para generar rentabilidad financiera y crear valor social y ambiental gracias al banco popular porque ahora que decías que bueno que tener 51 años yo siempre a ver la edad nos va alcanzando verdad y uno se da cuenta que a los cincuentas y hablando desde la edad de la década en la que estamos en las dos en que estamos en una edad de mucha productividad de mucho conocimiento de muchas ganas de hacer miles de cosas y ya somos mujeres que representamos una edad muy diferente a la que tenían nuestras mamás y inclusive nuestras abuelas yo me acuerdo que mi abuelo y mi bisabuela la conocí verdad pequeñita pero tenía 50 años y ya ella era una viejita pero ella andaba con sus trencitas y su delantal citó y la vida de las abuelitas hace 40 50 años era esperar a sus nietos en la casa y listo hasta como vestía en cambio ahora enos aquí o sea llenas de proyectos de energía gracias a dios de salud y con muchas cosas por delante para hacer y eso incluye el amor verdad no 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 cerrar las puertas inclusive justamente deben de vida para acá hablaba con una amiga de eso porque es una mujer llena de vida recién acaba de superar los 50 años pero ella está convencida que ya no le va a abrir las puertas al amor porque ya no tiene edad y yo perdóname pero no estoy de acuerdo y pero no será también mi edillo adri de que van a decir de mí si yo salgo con un domingo 7 de que estoy enamorada a esta edad ay no seguro me van a decir que eso no es no es lo correcto no es lo adecuado y hay un miedo al que dirán que perdón pero tírelo y jale la cadena o sea ni siquiera habría uno que pensar en eso y como este planteamiento que les hacemos a partir de hoy de contar historias para ser mejores personas para para aprender para que la experiencia de una le sirva a muchos más y estamos contando nuestra historia con ese fin verdad contándoles bueno en mi caso que fui madre muy joven pero que eso fue el motor que me ayudó a salir que vos fuiste mamá a los 40 y que eso te hizo replantearte y darte vuelta a la vida y ser la exitosa empresaria que sos hoy en día Alice que las dos nos dimos una oportunidad en el amor ya entrando casi a los bueno yo ya he superado los 50 vos casi llegando a los 50 porque creemos que el amor vale no importa la edad en la que estemos siempre queremos dejar algo positivo me acuerdo de un artículo que una vez vos escribiste y creo que sería muy bonito también recordarlo en este primer podcast que era el de las cargas list te acordás el primer blog que yo escribí se llamó las cargas de mi bulto ya les cuento de qué se trató es para contarles anticos que en el banco popular aumentamos la colocación de créditos dirigidos a temas ambientales acciones de sostenibilidad que construyen bienestar cuánto le agradecemos al banco popular de verdad gracias 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 adri yo una vez me puse a pensar que y así empiezo mi blog que curioso tiene 11 años ese blog yo me acuerdo porque me encantó y uno tiene que recordar siempre liberar su bulto eso es porque yo decía que me que me pesa tanto mira entonces yo abrí el cíper del bulto ustedes en este momento imaginario ajá es un bulto imaginario ustedes abren el cíper y uno saca los complejos hay como pesan hay voy a sacarlos mira uno saca los resentimientos mira este resentimiento fue cuando yo era chiquitica o sea de hace rato como lo he tenido aquí frum mira aquí una persona me ofendió hace poco y porque yo lo tengo aquí guardado en mi bulto y lo que pesa y lo que pesa y yo en la espalda con eso entonces yo empiezo a sacar las cosas pero además cargamos culpas culpas de otros verdad porque no necesariamente son solo nuestros pero bueno sigamos sí 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 al bulto al bulto sacando no una de las cosas que que yo saque yo saqué digamos en ese bulto imaginario fue las culpas otro el temor ay dios mío si yo me muero antes que mis hijas sí 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 si mis papás faltan que pasa son temores a adri unas novelas que uno se arma que pesan también porque la vida va a fluir y va a traer va a dar y va a quitar cuando la vida lo considere que tonteras tener miedo de algo verdad así entonces sustituyamos el bulto esas cargas y entonces entonces sustituyamos las con personas que en vez de ofendernos nos animan ay qué lindo voy a meter a mami a papi a mis hermanos ay qué lindos voy a meter en vez de las culpas voy a meter los aplausos que yo misma me merezco solita ay lisset usted superó el complejo de de que tenía la boca muy grande un día podemos hablar de complejos vos tenías el complejo de la boca terrible entonces yo sonreía así pero cual boca grande digamos no no tengo una boca como en la taliza rosa no no entonces yo sonreía así ojo a la gente que se está imaginando bueno que está escuchándonos pegado a los labios sin enseñar la boca los dientes porque yo no sé quién me dijo que mis dientes eran muy grandes que me dio que era muy grande y te voy a contar un complejo mío yo no usé zapato abierto sandales hasta mis 35 años hasta la playa con zapatos cerrados porque cuando era pequeña alguien muy cercano mío importante en mi vida me dijo que yo tenía los pies muy feos entonces nunca nunca hasta mis 35 años usé zapato abierto y adivina que lo que ahora uso casi que diario zapato abierto no bueno ya no ya no me veo los pies feos o no siento que los tenga tan feos hay gente que los tiene feos más feos que yo pero aprendí que son mis pies y que me permiten caminar y que me permiten hacer tantas cosas que me gusta hacer y ya hicimos los pies y yo las paces Adri yo tenía el complejo y escribo en el blog de mis brazos mis brazos gordotes aquí al club entonces yo decía voy a sustituir eso por los abrazos que con mis brazos he dado que lindo abrazos a veces tal vez de perdón abrazos de con mis con mis hijitas abrazos a las personas que amo si estos brazos son gorditos arriba y también hice las paces cuando dije que lindo ellos generan los abrazos más lindos así que eso fue fue hay que vacilo que te que te acordes de eso claro porque fue muy liberador muy liberador porque yo creo que las personas que leímos ese blog entendimos también lo importante que es soltar los bultos porque también hablabas de que unos la vida siempre va en ascenso bueno y subir esa cuesta con esas cargas con esos bultos tan pesados no te van a dejar llegar hasta arriba entonces hay que liberarlos cargarlos de cosas positivas que más bien te empujen y por supuesto que ese es un gran mensaje para terminar este primer episodio ay Adri sí sí llegamos al final de nuestro primer episodio de nuevo darle gracias a Dios a nuestra familia a todo el equipo que ha hecho posible que sigamos ahora a partir de ahora somos invencibles chicas súper poderosas no y como empezamos bueno gemelos sigamos no verdad pero nos queremos mucho nos hemos apreciado Liz es que nuestra amistad ya trasciende los 30 años sí hace ratito porque nos conocimos en la universidad sí sí 30 y resto de años pero lo importante es que un día nos vimos y dijimos Liz qué bonito hacer un proyecto juntas sí y Liz dijo ¿y qué tal un podcast? hoy con ustedes que nos están escuchando estamos terminando nuestro primer podcast dándole gracias a Dios nuestro primer episodio gracias a Dios ¿dónde nos encuentran? en redes sociales en el Facebook el podcast de Adri y Liz contanos tu historia ahí el Instagram se llama igual el podcast de Adri y Liz y también Adri y yo tenemos nuestras propias redes personales redes sociales ¿cómo te encuentran a vos Adri? en Facebook como Adriana Durán y en Instagram también también y a mí Lizet Castro TV TV en Facebook e igual en Instagram Lizet Castro TV y queremos que inviten a las personas a escuchar este podcast pero también lo vamos a tener en YouTube para aquellas personas que no les no les no se les facilita tal vez escucharlo también por Spotify o por las diferentes plataformas en que se puede escuchar el podcast y también nuestro plan y nuestro objetivo es enseñarle a muchas personas a usarlo porque esto es un mundo nuevo en el que se puede aprender y se puede disfrutar y es sencillo muy sencillo escuchar el podcast en Spotify las veces que quiera en los lugares que quiera cuando quiera y con quien quiera con quien le den la gana bueno muchísimas gracias un aplauso muchas gracias recuerden cada lunes a las 7 de la noche estaremos ahí un estreno con personajes, personas increíbles que nos van a contar su historia así es chao el podcast contarnos su historia con Adri Liz fue presentado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal construir bienestar es nuestro propósito un saludo